el día que yo vaya a pelear con uno del movimiento urbano el día que yo peleé con uno de movimientos urbanos lo voy a decir que una sola vez díganlo el día que yo vaya a pelear con uno del movimiento urbano yo le pido a dios y que esa persona que vaya a ejecutar conmigo sea la trompa o viste que a la trompa yo de que si fuera como un tiro para que no tengamos que ir a la oficialía como quiera vamos ahí pero que sea la trompa para que tú vas como se le desbarata la boca a un tigre que le gusta hablar mierda para que ustedes estén claro tiro machetazo no 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 a la trompa a nivel de vacanería para no tener que ir a ninguna oficialía de que que pularon también un lío y baila no yo no voy a visitar la oficialía por ningún pariguayo pero a la trompa para darle para darle una clase de fuertazo como si fueran más quietas hoy con estos puños que yo tengo y lo rápido que yo me muevo mi piscina en mi caso está en mi hijo no vamos con lío para estar y que esa niña que lo que ha contido y que hay impreso y me piscina y mi hijo y mi vaina y mi comida no para el de trompa heavy sentar al coño si hablan mierda la gente lo que tocaron teniendo problemas en la casa y en la calle no se gana nada porque primero primero resuelve los problemas de tu casa y después vamos a buscar problemas para la calle para que no te busque doble problema si está hablando de problemas si usted no de nada ni la si usted es una gente que usted no tiene ni agua en la nevera sí y este sí no todo es lo de tanto comentamiento bloquear blanquito bajo la boca con la gran punta por el tata escribiéndome pero ahorita mira a que no sale mailla no bloquea automático y el ya está bloqueado no hay que después un hombre mira son las doce y pico van a ser la una ya casi y un hombre comentando el otro hombre mamá guau 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 ahí está la mujer tuya mandándole el culo otro tíguero y tú comentando miro diablo que maldito trabajo de tortillas como como lo pone el caso en toda la vaina quiero ver con mi plataforma la de su publicidad señores buenas noches estamos activos sujeto 94 en la casota la casota mía que yo hice con mi dinero la gente la gente te dice pero muchas veces porque tú tienes para voltear y con que voltear y tú no tienes con que voltear tú eres un infeliz pero si tú tienes cuartos tú eres millonario si anda en los sitios bacanos siempre te dicen que tú eres rico si tú estás desgranado estás desgranado y si te ven heavy brillando entonces tú eres bultero y a quién le crees una de esas soy yo yo creo que no estoy desgranado el que no tiene el que no tiene dinero y el que no tiene de nada se arreguinda de la humildad el que todo el que no tiene dinero y no tiene de nada se arreguinda de la humildad todo el que está arrancado y desgranado y quiere pertenecer al renglón quiere estar en el grande a uno es humilde y no quiere dinero y a quién le crees y que tú buscas entonces pues yo creo que tú me respondas por todo inteligente cuando tú estás en la música tú estás en la música con tu dejo legal es que la música a pesar de no tener talento que lo llevo pero también tienes que llevar la mochila el dinero porque por más que tú quieras ver si la música no le diera cuartos ni buscaran cuartos en la música yo quisiera que buscaran su cuerpo la gente que le hable de Wilming no está haciendo su diligencia él tiene una diligencia hecha con figo en la empresa todo tranquilo y activo yo tengo como 30 adictos por ahí diciendo los tigres que me voy a pegar los goles y que me dieron unos golpes yo tengo una carpeta grandísima en la fiscalía allí que para allá no vuelvo eso es lo que yo no soy pariguaio es el empaqueto lo de varal de tigre mundo rd mundo rd mundo rd mundo rd mundo rd no es oficial nada es policía que ocurre el sentimiento que ocurre muñeca qu